Él es mi papá y trabaja en CEMEX. ¿Y eso qué? CEMEX es unión. ¿Unión? Claro, porque CEMEX fabrica las marcas de cemento y concreto en México y el mundo para estar cerca de todos. Une a la gente, el trabajo y los materiales para crear progreso y construir las casas que permiten la unión de la familia. Cuando vean a alguien construir, piensen en la unión y el bienestar que CEMEX hace posibles. Unir es la fuerza de CEMEX. El cemento de México.